Algo me hace falta a mí Sígueme en la oscuridad Róbame los besos que quieras llevar Haz que se parezca esa primera vez En la que te fui a buscar Contigo es diferente Pasamos la tarde toda en el sofá Acercándome despacio Dejándome caer con tu gravedad Contigo es diferente Yo sé lo que sientes Es mutuo lo que pasa entre los dos Cuando me ves te veo mi boca Ya no puedes ver Y se me empieza a notar Y es diferente estar convencido Es diferente que me encante Que te guste lo que escribo Son tantas cosas que hacen parte ahora de los dos Tú el combustible que no le hace daño a mi motor Y me encantó que te quedaras esa vez Esa noche de luna Que se repite así la luna no esté Contigo es diferente Yo sé lo que sientes Es mutuo lo que pasa entre los dos Cuando me ves te veo mi boca Ya no puedes ver Y se me empieza a notar Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Y es diferente estar convencido Es diferente que me encante Que te guste lo que escribo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.